¡Ey! 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 ¡Le классame! ¡Que lo mechanismas, puedo! ¡Ey! ¡Ey! ¡S τον manzo! ¡Ey! ¡Anon! ¡He votado! ¡Fal otro vez! Ten un reivito... ¡Fal otro veee! Si te viene, mira como lo vendedo en comillas aquí. ¡Que yo me lo matas aquí! Me lo matan. ¡No me escondes por mi madre yo! ¡Eso lo tiene cojones! ¡Eso lo tiene! ¡Eso lo tiene! ¡Que cojones vos! ¡Ostia mio! ¡Eso es cojones! ¡Eso no pones nada! ¡Eso es la chondeja! ¡Eso es la chondeja! ¡Ahí va la macana! ¡Se va a la huerta, se mira, se mira! ¡Ey! 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 ¡Ostia mio! ¡Eso es para que descaro, mio! ¡Este leo, este leo! ¡Ahí va, Quillo, que la hunden ahí, Quillo! ¡Quillo, que la matan ahí, que se hunden! ¡Eh! ¡Ahí va, Quillo! ¡Apareo! ¡Apareo! ¡Ahí va, Quillo, que la matan! ¡Este va para el truidad! 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 ¡Vuelvete, vuelvete! ¡Se quiere, se quiere, se quiere! ¡Ey, ahí, 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 ahí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Por ahí va! ¡Ahí va! ¡Por ahí va! ¡Ale, acá está! ¡Ey, que es un niño! ¡Me va! ¡Hasta meâlena! ¡Ey! ¡Ahí está! ¡Apareo! ¡Apareo! Mira, 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 lo comió, lo comió. ¡Para ti, no, tío! ¡Para ti, no, tío! ¡Para ti, no, tío! ¡Adao, adao, adao! ¡Adao, eh! ¡Adao, eh! ¡Ey, mon! ¡Cómo se le aconde por allá! ¡Maricón! ¡Adao, eh! ¡Para ti, no, tío! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Ce le aconde! ¡Ce le aconde! ¡Para ti, no, tío! ¡Tiene el fin! ¡Nada! ¡Salemos fuera otra vez! ¡Salemos fuera! ¡Salemos fuera otra vez! ¡Qué cojones, picha! ¡Vamos caliente que va pa' tierra! ¡No llamo pa' tierra! ¡Llegando un tirito! ¡Para tierra, va! ¡Vacímosle otro vez! ¡No, nos caliente que nos andan la hiquera! ¡Va, vamosまず por la muerte! ¡Esto no fue! Gracias.